Música Los amores me gané y cuando flacacé Pero sigo amando a cualquier est homme didá Con tus amigos conocí Y cuando te perdí Pero sigo con los que más querí Otra vez Otra vez En los nuevos En los nuevos Cuántas canciones que canté Y cuando te lloré Pero sigo cantando Porque es mi vida Cuántas noches siempre vi Otra vez Otra vez Y cuando te perdí Otra vez 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 Otra vez